La palabra, el diputado Gabriel Bornoroni. Gracias, Presidente. La verdad que estoy un poco consternado por la sesión pasada que se cayó, que tuvimos las Madres del Dolor que nos vinieron a visitar y a ver cómo sesionábamos, y lamentablemente se cayó, pero tuvimos la oportunidad de charlar con ellas. Y en esa charla nos comentaban que, sin decir nombres, ellos tienen el dato genético de la persona que es el criminal, pero como no contamos con un banco de datos genéticos en toda la Argentina, no pueden individualizar a esa persona. Razón por la cual creo sumamente importante que entendamos esto, sabemos quién es la persona que ha cometido el crimen, tenemos su genética, pero no la podemos nosotros llevar adelante su criminalización porque no contamos con este banco de datos genéticos. Vamos a discutir sobre leyes de seguridad y justicia, leyes enviadas por el Presidente Milley, que nos van a otorgar a nosotros los argentinos más progreso y libertad. También tenemos que hablar de dónde venimos. Venimos del famoso garantismo que se infiltró en todas las dependencias judiciales y creó un sistema que le dio la espalda a las víctimas. Una justicia donde los criminales entran por una puerta y salen por la otra. La famosa doctrina zafaroniana que el Presidente Milley vino a desarmar. Pero cambiar eso no va a ser fácil, es un proceso, requiere mucho trabajo y consenso. Cuando se tratan estos temas de transformar un país que fue destrozado por la casta política, los primeros pasos siempre son difíciles. Pero estamos acá dando la batalla que es necesario dar. Es un paso enorme que lentamente vamos a ir saldando de la mano del Presidente Milley. Insisto con esto que es una vergüenza que teniendo una industria genética tan importante la Argentina, no se haya avanzado antes. Este registro genético de abusadores y violadores existe ya en muchos otros países y permite avanzar con rapidez entre nuevos casos. Esa rapidez que hoy la Argentina no está teniendo y que la madre del dolor nos están pidiendo. Este proyecto presentado por el gobierno del Presidente Milley va a saldar las deudas con las víctimas. Víctimas que hace años sufren la hipocresía de esta casta política que dice estar preocupada por la violencia y después miran para otro lado. Vamos a volver a aplicar el principio de revelación del Presidente Milley. Va a quedar claro quiénes están del lado de la víctima y quiénes están del lado de los delincuentes. Que sepan las víctimas que ahora tienen un gobierno que las defiende y que no va a descansar hasta castigar a todos los criminales. Que sepan los padres y los chicos que ahora en Argentina hay un presidente que vuelve al camino de Sarmiento. Porque el principal objetivo de este gobierno liberal es cuidar la vida, la propiedad y la libertad de los argentinos. Muchas gracias Presidente y viva la libertad carajo. Gracias Diputado Bornoroni.